No veas con la moda esta Intentar conseguir teléfonos, consolas en salones reviativos Es que está petado de vídeos Pero nadie consigue nada Esto no puede ser Ahí pueden ver la alineación para este partido del equipo local Va, cogelo cabrón ¿Qué están haciendo? ¿Qué quiere el pesado este? Ey, ¿qué pasa Milos? Estoy aquí jugando a FIFA ¿Qué tal? Tío, deja la play y escucha, esto es serio Vale, vale, vale Estoy en casa mirando vídeos del YouTube ¿Y eso es serio? Escúchame, os... Vale, 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 cálmate tío, cálmate Estoy viendo vídeos del YouTube Y me he dado cuenta de que hay gente que pone en los títulos que consigue consolas, teléfonos, dildos ¿Dildos? ¿En serio? Eh, eso... Olvídalo, olvídalo Tío, desde que subes vídeos a YouTube no estás muy bien de la cabeza Vale, quizás tengas razón El caso es que esto no puede ser No puedes poner en el título que ganas algo pero luego en el vídeo nada Pero tampoco me cuentes tu vida, tío Eh, ¿qué tienes pensado hacer? Pues ir al salón recreativo Y ganar una maldita play 4 Sigue saliendo Bueno, va Pues ahora voy a buscarte, tío Vale, ahora nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal, tío? ¿Y qué dices, tío? ¿Estás seguro de lo que quieres hacer? Te diré una cosa Vamos a ir allí y vamos a conseguir una Play 4 Pero eso es muy difícil ¿Alguna vez te he fallado? Hombre, pues la verdad es que sí Vamos Y te demostraré de lo que soy capaz ¿Ves estos 10 euros? Los convertiré en una Play 4 ¿Estás seguro que con eso vas a tener para una Play 4? Sí, completamente Me comentan por el fin de anillo De que si te sacas el jackpot en esta máquina Te hinchas a ti que Mira, mira, mira Que ha tocado algo Objeto misterioso La Play 4 creo que son 12.000 Ya tengo 3 Vamos a probar una vez Ahora en la otra Que esta no me ha dado nada absurdo Ahí va, ahí va Ahí va Otra vez lo mismo Otra vez Tío, fuera de bromas Esto es muy triste Vamos a probar otra cosa Porque esto no No da nada de suerte Vamos a probar aquí ¿Pero cómo voy a pasar por aquí en medio? Lo que vas a probar Vamos a probar nuestra suerte Voy a sacar 250 Me voy a casa ¿Sabes lo que te digo? Me he picado con esta máquina No puede ser que haya echado 2 euros Y haya conseguido 6 tickets Voy a volver a probar Yo creo que eres muy malo tío No me lo creo La última ya ha sido así Ahora sí Ahora sí ¡Ojo! 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 ¡Qué mal! Tengo la clave ¡Una bici! Esto se supone que es lo mío Aquí voy a conseguir mi Play 4 Vale Y atención a Milos Ya verás Corre gordo Pedalea gordo Un minuto pedaleando para esto Vamos a probar suerte aquí Vamos a ver si consigo sacar El premio máximo que son 100 tickets ¿Qué hago yo con mi vida ahora tío? Es que solo me queda un euro Solo me queda un euro ¿Cómo consigo yo la Play 4 ahora? 5000 likes porque voy a conseguir una Play 4 hoy Porque yo no hago clickbait Yo voy a sacar la Play 4 de verdad Recuerda Recuerda ¿Pero ahora qué? ¿Cómo vas a conseguir la Play 4? ¿Ves esto? Ese es nuestro objetivo Y tenemos esto Me lo veo complicado Hemos conseguido 112 tickets con 10 euros Es un poco triste la verdad Me llega para unas velas Y muy bonitas además En forma de corazón Espérate En el título pone que conseguimos una Play 4 ¿no? Sí ¿Dónde está? Si en el título pone que hay una Play 4 Voy a ganar una Play 4 Llevo viniendo a este sitio dos años Y en estos dos años Siempre he estado guardando estos papelitos Y siempre he estado ahorrando los tickets Entonces Aquí tengo Mi tarjeta de socio Y aquí hay miles de puntos Y si he dicho que vamos a irnos de aquí con una Play 4 Es que nos iremos de aquí con una Play 4 Pon, 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 traguiles Está dolió ¿eh? Pues aquí está Muy bien Yo lo he dicho Yo no hago clickbait Si en el título pongo que consigo una Play 4 Es que la consigo La consigo La consigo Hasta ahora todo es muy bonito Pero tenemos que ver si está dentro o no Porque Imagínate que ahora la abro y hay una piedra dentro Sí que lo es, sí Debería estar todo Está todo Mira el mando, los cables Y la Play que tiene que estar del otro lado A ver Aquí está Pues nada chavales Está la Play 4 aquí dentro Lo que pasa es que no la quiero sacar Ya que Se vea un momento Ya que Esto No la quiero sacar de la caja Ya que Lo que voy a hacer con esta será venderla Bueno Necesito comprarme un portátil Para editar mis vídeos Ya que yo no tengo portátil ahora mismo Y si me voy Bueno dentro de poco me voy de viaje Necesito algo para editar mis vídeos Así que Voy a vender esto También estoy ahorrando Intentaré comprar mi portátil Y esto la verdad es que va a ser una gran ayuda Creo que soy de los primeros canales que va a poner Que consigue una Play 4 en un salón recreativo Y que en el vídeo de verdad la consigue Porque Hasta ahora todos los vídeos que he visto nadie Nadie la ha conseguido Como habéis visto Si lo hemos conseguido Tenemos La Play 4 Creo que no hace falta decir Que esto se merece muchos likes Ya que No es fácil lo que hemos hecho Estoy muy contento La voy a vender Obviamente La voy a vender Lo tengo clarísimo Así que nada Gracias a Chevy por grabar conmigo este vídeo Hola Comentar que os ha parecido Si no estáis suscritos Suscribidos al canal Porque os aseguro que os va a gustar muchísimo Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo a todos Y adiós